No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 Que no debo tener más de un amor Música Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Música Que no decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Música Como voy a extrañarte si sigues aquí Como te echo de menos si tu fuiste así No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Música Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Música Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música Como voy a extrañarte si sigues aquí Música Como te echo de menos si tu fuiste así Música No te extraño porque no te has ido Música Cuando cierro los ojos te miro Música Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Música Y me hace el amor tu vacío Música No te extraño porque estás conmigo Música Aún escucho tu risa en mi oído Música Música Y tu ausencia me abre la puerta Música Y me deja a solas contigo Música 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 No te preocupes mi amor Música 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 No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Soy solo para afrontar Que aquello se terminó Yendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música 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 No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Música Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ella y yo es más que amor Música Que no debo tener más de un amor Música Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 Si te digo que te extraño no me creas Música A veces no sé ni lo que digo Música La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tu fuiste así? Música 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 No te extraño porque estás conmigo, aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas, a veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido, cuando cierro los ojos de mi hijo Y dibujo en mi almohada tu cuerpo y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo, aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta y me deja a solas contigo No te extraño porque estás conmigo, aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta y me deja a solas contigo No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¡Suscríbete al canal! 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 La soledad hace un nudo en mi garganta y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido cuando cierro los ojos de mí